Nosotros los pocitos hacemos Corn Pops. Aquí el caso de las deliciosas burbujas que hacen Crunch. ¿Por qué son tan deliciosas? Escogemos el maíz y hacemos ricas burbujas. ¿Y de dónde viene el Crunch? Corten. Corn Pops de Kellogg's, la parte deliciosa de un nutritivo desayuno. ¡Burbujas que hacen Crunch! ¿Cómo lo hacen? Lo delicioso de Corn Pops lo hacemos con... ¡Corn! ¡Corn!